Si al igual que yo eres gamer y pasas muchísimas horas adelante de una pantalla jugando videojuegos O te gusta consumir contenido de internet y te la pasas viendo videos, películas o series O pegado a tu smartphone así con los ojos a 10 centímetros O trabajas en oficina o en home office y estás todo el tiempo trabajando con la computadora Te recomiendo ver el video del día de hoy porque te voy a dar 4 consejos muy importantes para cuidar tu vista Y que no te quedes ciego en 2 años o 3 Exagere un poco Exagere un poco Pero sí, que no te quedes ciego o que no pierdas la vista antes de lo que, bueno, naturalmente iba a pasar Y además, estos 4 consejos que te voy a dar te van a ayudar a dormir mejor ¡Oh my God! ¡Ah! El consultorio del Dr. Poro Ahora hablas de medicina, Poro Pero antes de continuar con el video del día de hoy, si es la primera vez que pasas por este canal Suscríbete y activa la campanita de notificaciones que no te vas a arrepentir Vivimos rodeados de pantallas A los que nos gusta jugar videojuegos, más aún Porque pasamos largas jornadas pegados a una pantalla Sumado a que luego también miramos varias horas nuestros smartphones Y luego consumimos televisión, series, películas o vemos contenido en internet Y todo esto, como bien decían nuestras madres, nos está dejando ciegos de a poco Y no estoy exagerando porque sí, nos está dejando ciegos ¿Pero por qué pasa esto, Poro? ¿Por qué me quedo ciego? No me quiero quedar ciego Amarillismo, pero es verdad, nos arruina la vista Las pantallas LED en las que jugamos y vemos contenido o trabajamos emiten luz Y uno de los componentes de esta luz se denomina luz azul Esta luz azul es una luz que está en un rango de frecuencias muy específico Que al entrar en nuestros ojos por tiempos prolongados Degradan nuestras retinas y destruyen las células fotorreceptivas de nuestros ojos Toda la luz que existe tiene esta luz azul El sol, por ejemplo, tiene luz azul Lo que pasa con las pantallas es que el componente de luz azul es mucho y muy dañino Sobre todo si leemos en pantalla o si prestamos mucha atención a lo que estamos viendo Por ejemplo, cuando estamos trabajando en plantillas de Excel o Word O estamos jugando videojuegos La luz azul básicamente envejece más rápido nuestra vista No es que ¡pum! ¡Luz azul! ¡Ciego! ¡Qué de ciego! No, no es así Sino que la luz azul va desgastando tanto nuestros ojos Que hace que nuestros ojos sean más viejos de lo que serían por nuestra edad ¡Qué bueno! Ver un video de poro así me alegra el fin de semana Pero esto no termina aquí Porque la luz azul, además de envejecer nuestros ojos Hace algo muy particular en nuestro cerebro Porque nuestro primitivo cerebro inconsciente Al procesar que estamos recibiendo luz azul Entiende que es de día Y que tenemos que estar despiertos Entonces produce menos melatonina Que es la hormona que hace que nos dé sueño Melatonina, fotorreceptivas, retina Estoy con términos ¡Uh! Científicos Ah, pero yo poro juego videojuegos todo el día Uso mi smartphone Además trabajo en la PC Y tengo la vista de un águila Veo muy bien Nunca me pasó nada malo ¡Ja! Te quiero ver cuando tengas 35 años Vista de águila Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Toda la luz tiene luz azul La luz azul es un rango de frecuencias específico Que desgasta nuestros ojos y nos quita el sueño Es por eso que en lugares donde la gente Tiene que estar despierta mucho tiempo Hay luz blanca muy fuerte Porque esa luz blanca Tiene un componente alto de luz azul Y nos deja despiertos Por eso hospitales, oficinas y demás Tienen mucha luz ¿Por eso o porque así las diseñaron? Bien, hay 4 cosas que puedes hacer Para evitar que tu vista se esté desgastando Y además tener una mejor calidad de sueño 3. No requieren inversión Y una sí Lo primero que puedes hacer Y es muy sencillo Es bajarle el brillo A los monitores A la TV Y al smartphone Tampoco te digo que veas todo a oscuras Pero si no necesitas que esté muy brilloso Bueno, bájale el brillo Hasta donde te sientas cómodo Lo segundo que puedes hacer Y que yo recomiendo ampliamente Es usar tu computadora Tus dispositivos O tus plataformas En modo oscuro Yo por ejemplo Tengo configurado Chrome En modo oscuro permanente Para cansarme menos los ojos Lo tercero que puedes hacer Que yo se lo recomiendo A todo el mundo Es utilizar tu smartphone En modo lectura Si es que tu smartphone Si es que tu smartphone Si es que tu smartphone Tiene este modo En modo lectura Tu teléfono Apaga un poco el brillo De los blancos Y lo pone un poquito amarillento Ay, no me gusta Como se ve todo amarillento Yo creo que se vea todo blanco Porque Es más lindo Sí, es más lindo Cuando la imagen Se ve toda blanca Y se ve muy brilloso Pero eso Te causa un daño en los ojos Es preferible Verlo un poquito más amarillento Y cansarte menos la vista Y lo cuarto Que te recomiendo Ampliamente Que hagas Y que si requiere Una inversión Es que Pac Te compres gafas Con protección De luz azul Yo aquí por ejemplo Tengo mis nuevas gafas De protección De luz azul Marca Scud Era 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 un video promoción Poro Nos engañaste Pensé que te preocupabas Por nuestra salud Y nos quieres vender Unas gafas Poro Que bajo caíste No No les quiero vender unas gafas Ni tampoco gano dinero Por esto Simplemente quiero hacer Una recomendación De algo que a mí Me sirve mucho Estas gafas Son nuevas Para mí Pero no es nueva La experiencia De usar gafas Con protección De luz azul De hecho Uso gafas Todo el día El único momento Del día En el que no uso gafas Es cuando streameo Porque me da el reflejo De la luz En la pantalla Y se ve en la cámara No sé si expliqué bien eso Y después cuando grabo videos Porque de repente Como me pongo Se ve el brillo De la luz En mis ojos Son los únicos Dos momentos del día Donde no uso gafas De protección Todo el tiempo Estoy con gafas De protección De luz azul De hecho Estoy revisando el video Antes de publicarlo Y estoy trabajando Usando mis gafas Con protección De luz azul Y este video Lo estoy grabando Con mi teléfono Por eso se mueve todo La marca que hace Estas gafas No es una marca Que haga periféricos Gamer Y se haya dedicado A hacer gafas Sino que Es una óptica Por eso les digo Que es de lo mejor Que se puede adquirir En este tipo de productos Aquí en México Yo no te voy a decir A ti Que de repente Estás pensando Si adquirir O no adquirir Este tipo de gafas Que vayas Y compres Scud Aunque si Son muy buenas Porque es un producto Premium Y quizás No te interesa Tener un producto De esta calidad Pero si Te recomiendo Ampliamente Que te consigas Gafas de protección Si trabajas Todo el día En la PC Si usas mucho El smartphone Si juegas videojuegos Y si juegas videojuegos A nivel competitivo Yo te diría Que es casi Obligado Que en tu setup Haya gafas De protección De luz azul Va a ser Que se te cansen Menos los ojos Que apuntes Mejor Que estés Más concentrado Y que aguantes Más horas Jugando Estos son los Cuatro consejos Que te puedo dar Para cuidar Tu vista Y que no se Degrade tan rápido Si te interesa Saber más Sobre esta marca Que recomiendo Ampliamente Te voy a dejar La página Aquí abajo En la descripción Si tienes una marca Preferida Ve por la marca Que tú quieras Pero tenlo en cuenta Yo personalmente Estoy encantado Con esta marca Y este producto Bueno Ya te conté Por qué Tienes que usar Gafas de protección Contra luz azul Y ahora te voy a mostrar Un poco Por qué Elegí yo Estas gafas Y por qué Elegí la marca Skud En primer lugar Escogí esta marca Por la cantidad De diseños Que tienen Y porque Particularmente Tenían este diseño Que a mí me gustó Muchísimo Y que además Siento que van bien Con mi cara Que tengo una cara Grande Por no decir Que tengo la cara Gorda Que es la realidad Además Aproveché Y las pedí Con tratamiento De ese Que se oscurece Cuando le da el sol Así se ponen Oscuras Cuando salgo A la calle Y las uso Como si fueran Unas gafas De sol Los materiales En los que están Fabricadas Estas gafas Las gafas De la marca Skud Son plásticos Pero la verdad Es que están Muy buenos El empaque O packaging Que tienen Tienen una onda Muy cyberpunk Que a diferencia De cyberpunk Si me gustó Ja Hater de cyberpunk Dentro de la caja Encontramos Una pequeña fundita Muy suave Para guardarlas Un pañito Para poder limpiarlas Un líquido Para limpiar El lente Y una funda Un poco más resistente Y una pegatina Para andar pegando Por ahí En el mercado Vas a encontrar Muchísimas Gafas Gamers Pero muchas de ellas Alteran los colores Que vemos Porque tienen un filtro En tono amarillento Estas Las de la marca Skud No Prácticamente No alteran En nada El color Por eso Las escogí Además De como bien Les dije Me gustaba Mucho El diseño Y además Si usas Lentes Con graduación Con aumento Puedes pedirles A ellos Que te agreguen Esa graduación En las gafas Gamers Para que Bueno Veas Con el aumento Necesario Porque como bien Te dije Ellos son una óptica Y hacen estos trabajos Si vas a querer Cuidar tu vista Realmente Te recomiendo Que uses Gafas Con protección No hay necesidad De que sean Esta marca En específico Puede ser La que tu prefieras Pero por favor Ten en cuenta Este consejo Además me quedan Cool Estoy muy feliz Con ese producto Como ustedes saben Cuando un producto Me gusta Lo recomiendo Cuando no me gusta Les digo Que no vale la pena Inclusive hasta He hablado mal De los Pulse 3D De Playstation 5 Aunque a ustedes A muchos no les gustó Que hable mal De esos auriculares A mi me parecen mal Y este producto Me parece bueno No son los más baratos Ya se los advierto No les digo el precio Porque todos los lentes Diferentes que tienen Tienen diferentes precios Y dependiendo El tratamiento Que les hagas O que les pidas A ellos Te van a dar Un precio diferente Para tus gafas Algo malo Que tengo para decir Porque no todo es bueno Es que la funda Con la que viene Podrían haber invertido Un poquito más Que es esta funda Que está aquí Que como verán Es como de tela Y pues nada No confío en esto Para cuidar Una inversión Que hice En mi salud Así que no la voy a usar Pero ya tenía Un estuche rígido De otras gafas Que probablemente Use ese Después Por otro lado Estoy súper contento Contento Con el producto Y no No me pagaron Por hacer este video Lo estoy haciendo Porque quiero De hecho Ya es el segundo video Que hago De este estilo Recomendando Que cuiden su vista Yo tengo 32 años No tengo 20 Y la verdad es que a los 20 Veía mucho mejor Que ahora De hecho hace poco Me recetaron anteojos Para ver Porque fui perdiendo La vista No tengo historial De problemas de vista En mi familia Yo no tendría que tener Ningún problema Yo creo que Tanto tiempo De exposición A las pantallas Me fue Desgastando la vista Y hoy en día Si no uso protección Me siento cansado Me canso rapidísimo Juego una, dos horas Y ya me duele la cabeza Estoy cansado Empiezo a ver mal Desde que uso protección En los ojos Me dejó de pasar Y además duermo mejor Realmente Ténganlo en cuenta Por lo menos Los tres consejos Que les di Y si quieren tomar El cuarto Mejor aún Si ya usan gafas Con protección De luz azul Escríbanme su experiencia Aquí en los comentarios Para que otros usuarios Se animen a usarlas Si tienen lentes Porque usan lentes recetados Cuando los vayan a renovar En su óptica de confianza Pídanle Al de la óptica Que les ponga El filtro de luz azul No suele ser Mucho más caro Y es una inversión A la larga Bueno amigos y amigas Hasta aquí con el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Los haya informado Les haya servido De nuevo No estoy tratando De venderles nada Ni mucho menos Quiero compartir Mi experiencia Con el resto de gamers Y de personas Que trabajan en la oficina Para que entiendan La real magnitud De todo esto Cuiden sus ojos Cuiden de su vista Que todos queremos Jugar videojuegos Hasta que tengamos 80 años Y ya no podamos Ni ir al baño Pero podamos levantar Un joystick Me muero Una vejez Si no puedo jugar videojuegos Me muero Bueno amigos y amigas Yo soy Puro Esto es Big Data News Estas son las Scud Cyclops Se llama este modelo Por si les gusta El modelo que yo uso Y quieren usar el mismo Y Nos vemos La próxima Timo